Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Puta, llame! ¡Pasa, casura! ¡Qué rico! ¡Puta, llame! ¡Puta! ¡No, chinas, soy! Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición ¡Puta, llame! Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Cannabis, 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 leake la calita Cannabis, 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 leake la calita Yo, cannabis,gaspa Cannabis, bangetüz, ettresse, goľ Mill이� ¡Diamo! ¡Que nadie pare! ¡Que siga la fiesta! ¡Dame y canto rico, caro rico, caro de la ciudad! ¡Legaliza! Legaliza, legaliza, legalización, basta ya de hipocresía Legalización, legaliza, legaliza, legalización Basta ya de hipocresía Legalización, legalización